¿Sabes qué, Yesenia? Ayer estuve conversando con mis colegas y me dicen que efectivamente no hay un patrón que determine por qué están anulando los pasaportes. Efectivamente puede ser aleatorio porque no se sabe la razón. Hay algunos activistas, activistas de derechos humanos, activistas sociales, activistas periodistas, también hay dirigentes políticos, pero no a todo el mundo le anulan el pasaporte. Yo no sé si es como quien dice a alguien, pienso yo aquí, aquí digo yo, que alguien dijo, ay, me parece buena idea, vamos a anularle los pasaportes a unas cuantas personas. No sé. Es que no le encuentro lógica. Se pusieron ocioso. Sí, mira, que quiso quedar bien con los jefes. Y ahí me parece buena idea que vamos a anularle el pasaporte a 15.000 personas, por decirte un número. No tengo ni idea exactamente por qué. Es que no hay información oficial. Sí, sí, sí. O sea, no hay un patrón porque mira que las personas dicen, se lo anularon a los que tenían la prórroga, no sé qué cosas. Es mentira. O sea, hay de todos los colores y todos los sabores de anulaciones. O sea, hay personas con prórroga que tienen el pasaporte perfectamente bien, hay personas con prórroga que se lo anularon, hay personas que tenían solamente el primer pasaporte, es decir, sin prórroga, y están alunados, y hay quienes no les han tocado el pasaporte. Es decir, no hay forma de predecir, como tal cual tú me lo comentaste el otro día, no hay un pronunciamiento del gobierno diciendo, es verdad, es mentira, esto pasó, es un error. No lo sabes, disculpa que te interrumpa. Normalmente ocurre cuando hay un error, digamos, del sistema, pues sí, el SAI me dice, mira, hubo este error, hay este problema, pero aquí no ha habido absolutamente nada. Hay alguien que pregunta, que hace una pregunta muy particular, que dice, diferencia entre anulado y vencido. La diferencia es muy clara. Algo vencido tiene una fecha de vencimiento y expiró, ¿ok? Y anulado es cuando no estaba vencido y quedó sin efecto. Es decir, está revocado el documento. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos está el tema de los permisos de trabajo. Y cuando tú tienes una petición, por ejemplo, un ajuste de estatus, si tu ajuste de estatus está pendiente, tu permiso de trabajo, por ejemplo, te lo dan para que se venza, voy a poner un número cualquier del primero de enero del 2025. Pero si te niegan ese ajuste de estatus, de una vez queda anulado, ¿ok? O anulado ese permiso de trabajo. Entonces, esa es la diferencia entre anulado y vencido. No es lo mismo. Lo que sí hay que, las personas tienen que tener en cuenta es que si van a viajar, tienen que revisar la validez del pasaporte. Porque hay un sistema que es prácticamente mundial, que sabes cuando vas a entrar a un país al pasar el pasaporte, sabes si el pasaporte está bien o malo. O sea, está vigente o no. O sea, que tal vez pueda tener problemas si viajas a otro país, aunque no sea Venezuela. Claro, claro, porque si esa anulación, ¿ok? Es oficial, que yo creo que es oficial porque si la está anulando el propio organismo que emite el documento debería de ser una anulación oficial, ¿ok? Se supone, es que Sergio, esto es como suponer, se supone que si yo trato de montarme a un avión y de irme mañana en la mañana a Perú, ¿ok? Y Perú no acepta de que yo entre sin pasaporte válido. Cuando pase el pasaporte, le va a salir que el pasaporte no está válido. Entonces significa que no me van a dejar entrar a Perú. Eso es lo que yo creo. No conozco de personas que estén intentando entrar a otro lugar y les salga anulado y los hayan dejado entrar. No he escuchado nada. Les agradecería mucho a las personas que tengan ese escenario, si nos pueden mandar mensajes privados para más o menos tratar de ayudar al que tenga una emergencia. Porque también hay una cosa. Hay gente que tiene una emergencia de viajar y ahora tiene miedo de viajar porque resulta que realmente, yo te voy a ser honesta, crearon el pánico que querían crear y crearon un problema que querían crear. Porque las personas, o sea, al trancarte el pasaporte te están trancando la libertad de movimiento de un país a otro. Primero de salir de tu propio país porque de Venezuela no puedes salir con el pasaporte vencido. Anulado, no vencido, anulado. Y ellos acaban hace menos de dos meses, creo, de hacer esa extensión que aprobó la Asamblea de 10 años adicionales. Entonces es una cosa completamente opuesta. Te quería comentar porque aquí preguntan que no solamente cómo se puede verificar si el pasaporte está anulado o no, pero alguien por aquí consulta que al parecer que apenas cuando entras a consultar es como quien dice, ya te voy a comentar exactamente, dice, no, dicen que cuando entras a verificar ahí se dan cuenta que estás buscando esa información y te lo anulan. Pues tengo información de que no es así, de que no es así, de no es que tú entres, yo entré y gracias a Dios por lo menos todavía sale vigente. Así que conozco una persona que hay, tú sabes que es gente que es como que, entonces yo entro todos los días y todos los días veo que está perfecto, porque está bien. Así que no se trata de eso. Sí, hay alguien que comenta que la anulación es solamente para estar dentro de Estados Unidos, señores, no digamos cosas que no tengan mucho sentido. En Estados Unidos no necesitamos pasaporte para irnos de un estado a otro. Usted viaja con la licencia de conducir o con un documento adicional que tenga, no necesitas el pasaporte. El pasaporte es un documento de identidad que es para entrar y salir de cualquier país. Y si no está vigente o está cancelado por la organización que lo expide o lo emite, sencillamente hay que verificar bien, porque yo lo que no quiero es que las personas se den el golpe de que vayan y no los dejen entrar. Sí, mira, viendo aquí las preguntas, alguien te hace esta consulta. ¿Cómo se hace con IUSIS si me anulan el pasaporte y tengo un trámite ya en marcha? Bueno, con la inmigración, o sea, USADS es la organización, es el Departamento de Estados Unidos interna. No tiene nada que ver con pasaporte. Aquí yo no conozco ningún trámite donde te vayan a pedir en el momento el pasaporte vigente. ¿Qué es lo que puede estar preguntando más la persona? Tengo un trámite con inmigración, por ejemplo, una visa de estudiante. Tenía pautado ir a un consulado a que me estamparan la visa de estudiante y ahora me anularon el pasaporte. Tienes que comunicarte no solamente con el Departamento de Inmigración, sino también con el consulado cuando vayas a hacer la cita o con el abogado que te va a hacer la cita y decirle, mira, esta es mi situación y revisar de qué manera se puede manejar, porque estamos hablando de algo que yo no había visto nunca. Yo nunca había visto que de repente hubiera una ola gigante de pasaportes anulados y las personas tuvieran que hacer un trámite fuera de Estados Unidos, no con inmigración. Inmigración internamente no te lo va a pedir, pero el consulado probablemente sí te va a pedir un pasaporte válido y es lo que hay que mirar. Ya, ya. Bueno, Yacenia, paso a otros temas, bueno, de las preguntas de nuestros amigos. No sé si quieres comentar algo adicional, porque ya hay que ir varias preguntas de las personas que están conectadas. No, ¿no sobre los pasaportes? Sí. Nada, mantenerlo, mantenerlo. Lo que está en el tapete ahorita, sí, sin duda alguna. Sí, sí, sí. Mira, te consulta alguien aquí, Yacenia, luego de 10 años me llegó la aceptación de la solicitud por hermanos, hace dos meses. ¿Qué viene ahora? ¿Qué debo hacer ahora? Interesante. Tienes que ver qué fue lo que te llegó, porque te puede haber, que la pueden haber aprobado, pero que todavía no esté la fecha, fecha de prioridad al día. ¿Qué significa fecha de prioridad? Ya el momento de aplicar a residencia, porque 10 años no es todavía el tiempo del boletín de visas para una solicitud de hermanos. Está ahorita sobre los 14 años. Entonces, puede ser que te llegó la aprobación, pero tienes que revisar la fecha de prioridad. Si ya la fecha de prioridad está al día, listo. Estás completamente listo para empezar un trámite de residencia permanente. Tienes que hacer ya, bien sea si estás fuera de Estados Unidos, tienes un trámite consular, o si estás adentro del país y tienes un estatus migratorio, entonces irte ya a un proceso de residencia. Quería agregar, Sergio, que hay personas que me han estado comentando mucho recientemente sobre el tema de Venezuela y que están en Estados Unidos con procesos de asilo político pendientes y están teniendo, porque casualmente hace unos seis meses arrancaron de nuevo esta ola de entrevistas de asilo. Primero les quiero aclarar que yo no me dedico actualmente a hacer asilos políticos, los hice en el pasado, no los hago en la actualidad, pero para las personas que están aquí y me preguntan mucho, o sea, recibo cualquier cantidad de e-mails al día con el tema, si la situación actual de Venezuela puede ser utilizada como parte de un argumento de la situación del país para su entrevista de asilo político. La respuesta, en mi humilde opinión, es que sí, porque Venezuela sigue siendo tu país, así tú tengas 10 años que ya tuviste que salir del país y esa es la situación del país, definitivamente es un peso importante a la hora de que te decidan un asilo político. De hecho que ayer estuve hablando con una clienta y me comentó que en Virginia tuvo tres personas que fueron a entrevistas de asilo político venezolanos y de inmediato les han aprobado el asilo político a raíz de esta situación que está viviendo Venezuela. Creo que no asuman, eso sí, no asuman de que el oficial va a saber, ¿ok? Tienen que colorearle la situación, ilustrarle lo que está pasando, llevarle un poco de información, reportes oficiales de lo que está ocurriendo para que las personas, bueno, puedan utilizar esto y no se trata de tomar ventaja de nada. Sigue siendo el país nuestro, así estemos fuera del país y es una situación real que estamos viviendo todos. Importante que vayan bien asesorados. Bien asesorados, correcto. ¿Tengo permiso de viaje aprobado en mi pasaporte vencido? Pienso viajar a Colombia, no tengo corte, dice la persona. ¿Tengo entendido que Colombia acepta pasaporte vencido? Tengo entendido que sí, tengo entendido que sí acepta entrar con el pasaporte vencido si vas a renovar pasaportes, si vas de turismo o por otra razón no, pero si vas con el pasaporte vencido a hacer una renovación de pasaportes, tengo entendido que sí te deja entrar. De todas maneras, siempre es bueno verificar antes de viajar, porque aquí las normas cambian todos los días, los países cambian de opinión, cambian de estrategia, lo que sea, la regulación, la modifican y no queremos que alguien haga un gasto, trate de irse al aeropuerto y no lo deje ni siquiera montar en el avión. Entonces siempre es bueno llamar al consulado venezolano, por ejemplo, verificar todo bien y verificar de que Colombia esté aceptando para que puedas ir sin problema. Doctora, mi esposo está haciendo su proceso de EB2 con usted, con su firma. Estamos muy agradecidos. Algo que no me queda claro es el tema de regularizar el estatus y optar por, optar por, ya va que se me va, optar por residencia. Ok. Primero hay que ver qué proceso está haciendo la persona. Asumo que es una EB2 por interés nacional o una EB1 por habilidades extraordinarias. Asumo, porque además hacemos otro tipo de solicitudes. Hay que verificar qué es lo que más le conviene a la persona, qué es lo más eficiente. Te recomendaría mandarme un correo electrónico, si ya eres cliente de la firma, obviamente, y podemos tener una llamada y discutimos las opciones. Ok. Pregunta, hay, bueno, no sé bien el nombre, pero dice, tengo ICUA I-140 aprobada, asilo en corte, TPS. ¿Es conveniente cerrar mi asilo antes de ajustar estatus? 100%. 100% porque he visto además un patrón importante en inmigración que no lo había visto antes porque he tenido bastantes casos en corte que estaban aprobando sin ningún problema, sin cerrar el asilo, que están diciendo, hey, tú tenías un asilo en corte pendiente, tienes que cerrarlo. Entonces, es bueno cerrar el asilo, pero cuando ya tengas eso, tu I-140 aprobada, y esto es específicamente para las personas que tienen TPS. No cierres el asilo si tú no tienes TPS y no tienes la I-140 aprobada. Ya la I-140 te da un ancla para llegar a la residencia, y el TPS te da el ancla para permanecer en Estados Unidos. Entonces, bueno, cerrar ese asilo en corte para pegarte al estatus del TPS, la I-140 aprobada, y te va a llegar a la residencia. Actualmente tengo un diagnóstico de ser paciente oncológico. ¿Esto puede ayudar a la residencia? No. Bueno, ¿a la residencia en base a qué? Porque no sé si tal vez estás haciendo algún proceso humanitario para irte a la residencia, pero no lo conozco. No manejo procesos humanitarios más allá del TPS, etc. Pero no. Igual que hay personas que preguntan mucho sobre el tema de haber sido víctima de un robo en Estados Unidos, y la visa U. Esto no lo podemos tomar muy deportivo. La visa U es una visa que tú tienes que demostrar con reportes psicológicos, tratamientos. Bueno, eso es una lista gigante. Yo no las hago, y te tocaría verificar. Pero hay muchas personas que piensan, no, es que me robaron el carro, me robaron la cartera en la esquina, y estoy traumatizado, y entonces voy a pedir un aviso y me van a la residencia. Too good to be true. Sí. Sí, sí. Dice alguien aquí, entre con Parol. Bueno, es una pregunta muy común, pero a veces mucha gente entra nueva y no conoce el tema, pero es importante aclarar o ayudar a las personas de ESEAN. Entré con Parol a Estados Unidos. ¿Yo puedo hacer un cambio de estatus? El Parol no te permite hacer un cambio de estatus si no tienes una razón adicional al Parol para hacer un cambio de estatus. ¿Cuáles son las razones adicionales? Una petición familiar, ¿ok? De un ciudadano americano, y ya te llegó el momento de aplicar, o te casaste con un ciudadano americano, y ya puedes aplicar al ajuste de estatus. Puedes tener una visa, una I-140 aprobada. Ok, ¿una qué? Una I-140 aprobada, EB1, EB2, certificación laboral. O sea, que puedes hacer un cambio, o sea, buscar una visa, sí, sí puedes. Esa es la manera que tiene ella de cambiar ese estatus. Sí, para llegar a la residencia, sí, aunque hayas entrado con Parol. Lo que pasa es que el Parol, recuerda que la admisión del Parol, no te permite hacer el cambio en Estados Unidos, a menos que sea por una petición familiar o un proceso humanitario. Por ejemplo, para la visa EB1, EB2, sí puedes hacer el, o sea, sí puedes llegar a residencia, pero no cambiando internamente en Estados Unidos, porque la admisión del Parol no te lo permite. Tienes que hacer el proceso aquí, ir a un consulado y regresar. Ya cuando regresas, entras con la residencia aprobada. Y me encanta este tema, Sergio, porque yo he hablado con muchas personas, y he notado que hay un miedo importante con el tema de ir al consulado, para las personas que tienen un Parol, o para las personas, por ejemplo, que tienen que salir con un permiso de viaje por TPS y reentrar. Yo les digo, y soy muy enfática, es verdad que es discrecional del oficial de inmigración, la reentrada al país, por ejemplo, para los que salen con el permiso de viaje por TPS. Pero en la firma, nosotros tenemos, y yo no voy a hablar por otras firmas, cada quien que se siente y hable de su experiencia, pero en la firma, nosotros tenemos muchísimos clientes, incluso, y lo digo con toda la responsabilidad, pilotos comerciales, que salen y entran continuamente con el permiso de viaje por TPS, porque es el estatus que tiene aquí en el país, y salen y entran perfectamente, siempre y cuando tengas toda la información completa. Entonces, no tengas miedo a hacerlo correctamente, con todos los pasos bien sólidos, para que no vayas a tener problemas, y eso te va a llevar a residencia. ¿Cómo tú puedes seguir en un coma migratorio, 20 años, 25 años? Yo he hablado, recientemente hablé con un venezolano aquí, 11 años con un asilo político pendiente, y tenía miedo de salir y reentrar con el TPS, y le digo, oye, pero más miedo a mí me daría estar en un país 11 años, si puedo llegar a residencia. Pedí a mi hermano y mi cuñada, ambos fueron aprobados, pero solo mi cuñada tiene el permiso de viaje. ¿Eso está bien? ¿Eso me imagino que tiene que ver con el parol? Eso es el parol, sí, a ellas solamente se lo han aprobado, o sea, tienes que esperar a ver si se lo aprueban a los demás, pero yo no he visto más autorizaciones últimamente, desde que está en suspenso el proceso, lo he visto completamente detenido. Sí he visto más personas con el permiso de viaje anulado, he sabido de otras personas. Sí. Por aquí preguntaban también, Yesenia, en cuanto al tema, me encanta la pregunta, porque dice, veo que hay esperanza, pero dice, ¿por qué te está riendo, Sergio? ¿Por qué te está riendo? Porque me gusta, no, porque me gusta la pregunta es, porque está llena de esperanza, dice, si cambia la situación política en Venezuela, sé que hemos hablado de esto antes, pero como te digo, siempre hay personas que entran nuevas aquí, si cambia la situación política en Venezuela, ¿qué pasa con mi asilo político aquí en el país? ¿Me lo pueden aprobar o no? Ok, hay varias cosas. Por eso digo que hay una esperanza, porque ven que puede venir el cambio, ¿entiendes? Por eso. Sí. Adelante. Sí. La situación, a ver, la situación del país, aunque cambie mañana en la mañana, ok, la gravedad y el tiempo de transición no cambia de un día para otro, ok, acuérdense que aquí estamos hablando de un país donde ya hay generaciones, recientemente hablaba yo y decía, o sea, mis sobrinos, ninguno, ni siquiera mi sobrina que ya tiene 21 años, vivió fuera de lo que era el gobierno del chavismo, ¿no? Entonces, eso es número uno, número dos, las transiciones son poco a poco, ok, y en tercer lugar, bueno, es una buena pregunta, porque si a usted no lo llama, vamos a poner que el cambio, el Venezuela tiene un cambio mañana, viene en la mañana, ok, y a usted no lo llaman aquí asilo, usted se queda aquí tranquilito con su asilo político, y a usted lo llaman dentro de cinco años, probablemente ya Venezuela va a ser en cinco años otra Venezuela, Dios mediante, usted tiene que buscar poco a poco, y esto yo he sido muy enfática con esto por muchísimo tiempo, no se queden amarrados pensando en un asilo político, porque el asilo depende también de la condición del país, si ya tenemos una Venezuela como la que teníamos hace 40 años, ok, es más complicado de que te puedan aprobar un asilo político dentro de cuatro o cinco años, porque como tú pruebas de que a ti te van a perseguir si tú regresas al país, sí, de que los colectivos existen, porque probablemente eso es lo que tú dices en la historia del asilo, que es una historia en común de muchas personas que hicieron el asilo, porque sufrieron persecuciones en el país de origen, entonces tienes que empezar a tocar esas puertas, a hacer la petición de hermanos, a buscar una certificación laboral, a buscar visas profesionales que te lleven a la residencia, si ese es tu plan, y yo entiendo, porque a veces mucha gente que me dice, si la cosa cambia en Venezuela, yo me regreso a Venezuela, entiendo, y absolutamente respetable, divino, o sea, que más, anoche fui yo a la gala de Venezuela, y de verdad que se sentía una energía súper linda, o sea, una energía súper linda, y la gente estaba como bien eufórica, pero aquí hay personas que le nacieron los hijos aquí, hay incluso niños que no hablan ni siquiera español, por otro lado, y aparte de eso hay personas que ya están invertidas, que tienen negocios, tienen casas, es difícil que alguien sencillamente empaque, y se regrese a su país, porque cambió la cosa en el país, entonces tienes que buscar esa seguridad migratoria, si eso es lo que quieres, si no quieres, sencillamente, bueno, es una decisión personal. Pilar, me has escrito varias veces, voy a hacer tu pregunta, Pilar, tranquila, es que la he puesto varias veces, entonces voy con tu pregunta. Pilar es insistente, lo logró, lo logró. Y el que insiste, exactamente, Pilar dice, entré a Colombia con pasaporte venezolano, sobre el sistema y nacionalidad colombiana, y ecuatoriana también, bueno, si saco cualquier pasaporte de esos, ¿puedo viajar a Europa? Claro, claro, si cualquiera de esos pasaportes te permiten, entrar a Europa sin visado, puedes entrar, y si te permiten, si te exigen un visado, haces tu cita, y vas, y tienes tu visado, ya no hay ningún visado. Con pasaporte venezolano puedes entrar a Europa, o sea, a Europa o a España, por lo menos, ¿no? Correcto. No sé exactamente cuáles países te piden visa. Hay algunos países que sí piden visa. sí, no todos te lo piden. Tengo año y medio acá en Estados Unidos, quiero irme, ¿necesito pedir permiso? No, Frank, para nada. Las puestas son así de abiertas, usted compra su pasaje, y puede salir, lo que sí le recomiendo a las personas que toman la decisión de irse, ¿ok? Ya después de estar un tiempo en el país, porque lo he visto mucho, Sergio, es que a veces lo toman en un momento difícil por el que estén pasando, ¿ok? A veces lo toman porque tienen un ofrecimiento afuera que pareciera más llamativo que el que está aquí, o porque sencillamente extrañan a la familia y extrañan a su gente o lo que sea. Recuerda que Estados Unidos no es un país perfecto porque no existe país perfecto, pero tiene ciertas bondades y a veces cuando las personas salen quieren volver por alguna razón, por un tema médico, por un tema de trabajo, de negocio, porque se arrepintieron por la razón que sea. Entonces, si vas a salir, por ejemplo, tenías aquí un proceso de asilo abierto, cierra tu asilo, haz las cosas bien, no dejes la casa desordenada y salgas y sales corriendo, sencillamente organiza bien esa salida para que si en un futuro quieres regresar, no tengas tantas trabas, no es que no vas a tener, pero tal vez no tengas tantas como que sí dejaste eso abierto y ya. Te pongo un ejemplo, hay personas que han salido y ellos no se acuerdan de que ellos tenían un asilo pendiente y lo citan, les llegó eso a la dirección que tenían aquí, no fueron a la cita, los pasan a corte y adivina que tienen una orden de deportación en ausencia. Entonces, eso tiene implicaciones importantes en el futuro. Tengo ocho años esperando mi asilo, tengo TPS, ahora sé que tengo que cerrar mi asilo, dice ella, muchas gracias, voy a investigar. No, no entiendo. Te repito, tengo ocho años esperando mi asilo, tengo TPS, ahora tengo que cerrar mi asilo. Recuerden una cosa, y se ha dicho muchas veces, y creo que lo he conversado otras veces aquí con Sergio, si tú tienes un asilo y tienes un TPS y tu asilo está bueno, es decir, un asilo viable, un asilo que está alineado, señores, no cierren el asilo deportivamente porque me quedé con el TPS, porque el asilo es lo único, es la única esperanza que tienes de llegar a la residencia permanente. El TPS no da residencia permanente. Y yo soy muy enfática con eso porque hay gente que me dice, bueno, ya yo tengo TPS, ¿cuándo aplico la residencia? Pero ¿de dónde usted sacó eso? ¿No? Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Ahora, si tú sabes que tú no tienes un asilo viable, si tú sabes que el asilo lo hiciste en un momento, pero ya no tienes las pruebas para probar lo que estabas viviendo en ese momento, y lo que estás, el miedo que tengas en este caso actualmente, si te llaman a una cita, contacta a tu abogado, revisa las opciones que tienes, y revisa si lo más inteligente es cerrar ese asilo. Pero aquí nadie le está mandando a nadie a cerrar un asilo político. Bueno, voy a ir con dos preguntas más, Yeseña, déjame irme hasta el final. Tengo demasiadas preguntas ahí acumuladas, y no sé por qué, porque se ponen bravísimos cuando no les digo, no les hago las preguntas que escriben. ¿Cuánto tiempo se tarda IUSIS en dar respuesta para la solicitud de visa EB2, o similar a la EB1? Sí, aproximadamente son de 5 a 7 meses, eso es lo que se está demorando en migración, incluso quería comentarle a las personas que tienen inquietudes, y están dentro de Estados Unidos, o fuera de Estados Unidos, y tienen diferentes perfiles, este sábado a las, si mi memoria no me falla, creo que a las 10 de la mañana, 10 o 11 de la mañana, pero está publicado en mi página, voy a hacer un webinar gratuito. ¿Ok? Pero tienen que inscribirse, creo que hasta ayer me clavan solamente 10 cupos, porque se inscribió, o sea, ha sido bastante la cantidad de personas que se han inscrito, y la plataforma tiene un límite, ¿Ok? Este, donde vamos a estudiar los diferentes escenarios que pueden tener las personas, fuera o dentro de Estados Unidos, y cuáles son las opciones que pueden tener de residencia permanente, no porque, o sea, el inscribirse al webinar no significa que tienen que contratar a mi firma, incluso, tal vez hablemos de procesos que ni siquiera la firma hace, es solamente para que ustedes tengan la opción, en mi, en la cuenta de Instagram, está publicada, y el inscribirse al residente a las 11 de la mañana, hora de, hora este de Estados Unidos. Gracias, Sergio, por, por ayudarme con eso. Tranquila, tranquila, tranquila. Pero, este, porque veo mucha gente con muchas dudas, con muchas dudas, y a veces, tal vez, sencillamente te conectas 10 minutos y dices, ah, ya resolví mi duda, y me voy. Exacto, exacto, Bueno, voy con una última, a ver, así al azar, porque aquí, como, a ver, como europeo, puedo entrar a Estados Unidos, tres meses, si se queda, sería ilegal al menos, que pida alguna visa. Ok, los europeos, que entran con el pasaporte europeo sin visa, entran con lo que se llama el ESTA, que es un perdón de tener visado para entrar a Estados Unidos, solamente pueden entrar por un periodo máximo de 90 días, que le apruebe el departamento de inmigración, cuando entra, tienen que traer el ESTA aprobado, que tiene una vigencia de dos años, y no puedes hacer ningún cambio de estatus en Estados Unidos, ni siquiera pedir un cambio de, eh, entre con esta, avisa de estudiante, avisa de inversión, a nada, tienes que salir y hacer un proceso consular. Número uno, las excepciones que existen para personas que pueden hacer un cambio de estatus en Estados Unidos, habiendo entrado con el ESTA, es un matrimonio con un ciudadano americano, o un proceso humanitario, a veces puede ser europeo, este, por ejemplo, yo tengo un par de casos, estuve en Carolina del Norte hace algunos años, hice unos asilos políticos, donde la principal era venezolana, y el esposo era italiano, y entró con ella, entró en el asilo, y se pudo hacer la residencia permanente, habiendo el entrado con el pasaporte europeo, pero la principal del asilo era una venezolana, entonces, este, hay algunos casos donde sí lo puedes hacer, pero son muy pocos, porque tienes que, básicamente, tener una visa válida, para poder hacer un cambio de estatus diferente en el país. Bueno, gracias, Yacenia, aquí la última pregunta, una ñapita, ¿se puede revisar online cómo va una certificación laboral? Bueno, la certificación laboral es con el departamento de labores, no es con el departamento de inmigración, tienes que tener el número de casos de tu certificación laboral, pero como la certificación laboral es del empleador, no es del empleado, se supone que el empleador es quien tiene esa información, y se debe contactar con los abogados que llevan la certificación laboral para que te den el estatus. Agradecido, como siempre, Yesenia, pueden consultar con Yesenia directamente, entrar en su cuenta de Instagram, arroba Yesenia Iacona, Yesenia con Y, Yesenia Iacona, o a través de su contacto telefónico, donde le pueden dar una cita, 786-366-2622. Gracias, Yesenia, feliz día. cuídate igual. Gracias.